El tubo de la verdad llega gracias a Yogura Tivio. Preste atención, ella es una mujer joven que está sufriendo muchísimo. Su vida, su salud, su familia, su autoestima, todo está alterado. Y todo por una adicción aparentemente inofensiva. Esta es la historia de Suelli, una adicta a las gaseosas. La adicción a las gaseosas empezó hace cuatro años. Yo siento que es una adicción porque no lo puedo dejar, por más que quiera. Hay días que ya llego a tomar más cantidad de lo normal. Hasta mi hija, la pequeña, me dice, mamá ya no tomes eso. Eso es lo que me duele, que no puedo dejarlo ni por ellas. Mi esposo me apoya un montón. Él no quiere que tome, pero así él se amarga y yo tomo. No quiero ver mi realidad. No quiero ver esa realidad en la que me he convertido. Lo peor que he hecho es dejar a mis hijas sin comprarles algo a ellas o disminuir la comida para comprarme esto. Es lo peor que he podido hacer para poder saciar esas ganas que tenía de tomar la ansiedad. Quizás no sé si despierta mañana junto a mis hijas. Ya no sé qué hacer. Ya no puedo seguir con esto. Me desespera, me pongo muy nerviosa cuando no tomo gaseosa. Y si yo me atrevo a contarlo, es porque quiero salir de esto. Vamos a conocerte. Adelante, Sueli. Bienvenida. Ya volvemos con Sueli y su incontrolable adicción a las gaseosas. Hay que me matar lentamente. Es tremendo porque aquí está Sueli. Bienvenida. Vamos a conversar un poquito y quiero un poco que me digas qué sientes, qué te está pasando, Sueli. Porque yo veo que por un lado tienes concepto claro de que no te está haciendo bien, pero por otro lado tu vida se está alterando, pero sigues haciéndolo. ¿Qué te está pasando, según tú? Vamos a ver. Siento que no lo puedo dejar, pero sé que me mata lentamente. Me afectan tanto en los huesos, o sea, me duelen las piernas, me canso demasiado. Siento que ya es como un veneno que te mata lentamente. Yo sé que sí me mata, pero lo sigo haciendo porque no lo puedo dejar, ni por mis hijas. Dentro de todo esto has mencionado a tu esposo que está contigo y que en el fondo tienes miedo de perderlo por este tipo de adicción. Es cierto, porque cualquier hombre que tenga una mujer, en realidad así como yo, que esté gorda, que no se arregle, porque hace mucho tiempo dejé de arreglarme, de hacer lo que era antes. Tú hubieses dicho, ¿sabes qué? Chao, me voy y listo. Pero él siempre está apoyándome de todas maneras. Qué bueno, porque la unión familiar, la unión de tu familia va a ayudar primero a que todos entiendan que esto sí es una enfermedad, sí es una adicción y tiene un porqué. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Acompáñame, por favor. Vamos a ver acá algunos datos importantes. ¿Listo? Muchas gracias. Suele, tenemos la presencia acá de un médico que nos ha acompañado prácticamente desde que comenzamos el programa. Y además que juntos, junto a El Art Manrique, médico endocrinólogo, hemos podido ayudar a un montón de gente. Un fuerte aplauso, El Art Manrique. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Es verdad que una persona puede ser adicta a las gaseosas? Es que no es adicta a las gaseosas, es adicta al azúcar. Esa sensación es tan agradable tenerla en la punta de la lengua que llega el azúcar y va al cerebro y me siento feliz. Pero esa felicidad dura muy corto tiempo. Y entro en depresión, otra vez felicidad, depresión, y esto es un círculo vicioso muy intenso. Vamos a ver algunos datos que tenemos acá. En el 2010, antes de reconocer que estabas sufriendo por esto, este era tu peso, mira. 56 kilos. 2014, solo 4 años después, 93 kilos. 37 kilos en 4 años. Y esto es peligroso. Peligroso. Para todas las enfermedades que siempre conocemos, diabetes, hipertensión, colesterol elevado, ácido úrico, muy peligroso. Muy peligroso. Ok. Sueli, en relación a tu consumo de gaseosas, tenemos acá lo siguiente. Mira, tiempo de consumo, 4 años. Gaseosas al día, ojo señora, preste mucha atención, ¿eh? 6 litros al día en promedio además, ¿no es cierto? 6 litros al día en promedio. Y lo máximo que ha podido soportar, digamos, 2 días sin tomar. Ok. Abstinencia. Fatiga, lo que estaba diciendo, dolor de cabeza, irritabilidad, ansiedad, temblores. Todo este problema, todo este consumo, ha afectado seriamente tu salud, y lo tenemos acá. Vamos a mirar lo último. Índice de masa corporal, ha cambiado tu cuerpo. 42, ya sabemos que 40, es obesidad mórbida. ¿De acuerdo? Extrema. Circunferencia de cintura, 125, glucosa, 100, ya estamos ahí. Insulina, esto nos debe llamar la atención, está sumamente alto, eso quiere decir que necesita su cuerpo fabricar más insulina para competir contra esta azúcar. Totalmente, el páncreas está trabajando el doble o el triple. El doble o el triple. Hemoglobina, glicosilada, hemos dicho que este examen es importantísimo, y también está elevado. ¿No es cierto? Ahora, vamos a enfrentarnos ahora, ¿cuántos litros de gaseosa has consumido en estos cuatro años? Miren, acompáñenme por favor. Por favor. En un día, consume 6 litros de gaseosa. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver, en un año, en un año consume... 2,190 litros de gaseosa, dos toneladas en un año. En cuatro años, ¿cuánto ha consumido? Vamos a mirar. Ocho toneladas, más de ocho toneladas y media de gaseosa. Ocho toneladas, o sea, necesitas ocho camiones para poder introducir ahí la cantidad de litros que puedas haber tomado. ¿Cuánta azúcar trae una gaseosa en promedio, gelar? Una gaseosa trae aproximadamente 20 cucharaditas de azúcar. ¿20 cucharaditas de azúcar por litro? Por litro. Y hay que hablar en calorías también. Eso equivale a 600 calorías. ¿Lo que uno debe consumir? Probablemente, en medio, en la mitad de un día, uno consume 600 calorías. Si uno lo consume, pues, solamente en bebidas azucaradas. Ok. Y mira, mira toda esa azúcar. Ahora, tenemos la cantidad exacta de azúcar que puedes haber consumido en cuatro años. Y la tenemos en pantalla. Mira, volteate un poquito y mira. Adelante, por favor. 876 kilos de azúcar. Es tremendo, porque aquí está el problema. ¿No es cierto? ¿Qué podemos hacer, gelar, para ayudar a Zueli? Primero, Zueli, es un mensaje para el resto de la población. Yo creo que no es la única. Hay mucha gente con este problema. En segundo lugar, un tratamiento. Un tratamiento donde tiene que ser la parte psicológica, la parte primordial y la segunda parte es enseñarle a comer. Pues, si le enseñamos a comer, a tener pautas y todo esto, pues, va a ir mucho mejor. Una persona más nos quiere ayudar en el problema, porque además podemos ayudarte. Esto es una cosa que tiene solución y para eso nos acompaña la psicóloga Judith Sandoval. directora del Instituto de Psicoterapia Gestalt. ¡Adelante! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¿Cómo está Judith? Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy amable. Cuéntame, vamos a hacer una fotito para reforzar, por ejemplo. Sí, acompáñanos acá Judith, por favor. Ya. ¿Te reconoces ahí? No. Mira tú, corazón. Así, así es como te queremos ver en un tiempito. ¿Tú qué ves ahí en esta imagen, Sueli? ¿Tú te recuerdas cómo eras en ese momento? Sí. ¿Cómo eras? Cuéntanos. Nadie se burlaba de mí. Entonces, en este momento tú te sientes burlada, te sientes mirada. Es una familia de burla. Nosotros nos comprometemos de parte del Instituto Peruano de Psicoterapia Gestalt y en mis manos va a estar tu tratamiento psicoterapéutico para que esto no quede así el día de hoy. El día de hoy estamos abriendo una puertita nada más. Así es. Cuando tú llegas acá estás haciendo ya un cambio en tu vida y nosotros mediante un tratamiento conjunto vamos a colaborar contigo en ese cambio. Excelente. Muy bien. ¿Quieres decirnos algo, algo en especial a esas personas que te pueden estar mirando en la casa por ejemplo? Sí, que hay que saber reconocer lo que tenemos. A veces es difícil y te cierras en tus cuatro paredes y dices yo no tengo nada. No, yo lo dejo cualquier día y listo. Pero hay que saber y tomarse como se dice bien a pecho todo esto y decir yo tengo una enfermedad. Yo nunca pensé que existía una adicción en la gaseosa pero yo siento que sí. El día de hoy yo siento que sí hay una adicción en la gaseosa en mí. Pero te agradezco de nuevo les agradezco a ustedes y estoy seguro que pronto vamos a ver a esta suele que va a acompañarnos a pasar esa puerta. Mil gracias amigos nosotros regresamos enseguida. Tranquilita ya de verdad vas a estar muy bien pero ahora sí me siento que compro mi gracias. Gracias. Gracias.